Mi nombre es Viviana Morales, tengo 50 años, soy de Argentina. Actualmente soy profesora bailarina de pole dance. En el 2010 gané el Miss Pole Dance Argentina-Sudamérica. Actualmente saqué un libro que se llama Guía práctica de pole dance, que es justamente para presentar al pole dance en la sociedad como una disciplina deportiva. En verdad me separé a los 44 años y estaba buscando otra disciplina que me llame la atención. Yo estaba haciendo unas clases de aeróbics, danza. Bueno, yo lo primero que hice fue poner un cañón al medio del living. Mi hijo le llamó la atención, obvio, no entendía por qué ponía un cañón al medio. Y bueno, de a poquito mi hijo se fue acostumbrando, hasta que llegó a elegir la música para las competencias. Al principio yo no comentaba mucho, porque sabía que estaba ese prejuicio, pero yo lo quería seguir haciendo. Y por ahí alguna amiga le comentaba. Y las mujeres querían animarse a hacerlo, pero tenía también ese problema del choque. Yo pasé de cuatro meses a entrenar la disciplina, a competir justamente con chicas que tenían 26 años. A veces me siento como la mamá de ellas. Bueno, obvio que soy media la mamá. Tengo un nieto que ya tiene cinco meses. Vaya a saber, cuando él agarre el libro y diga, mi abuelita hacía por la... ¡Gracias! ¡Gracias!